Hola, hola, hola Amigos sean bienvenidos a mi primer video en este canal Muchos se estarán preguntando, oye quien eres, tu eres conocido Bueno pues me presento, mi nombre es Raina Javier Y este es literalmente mi primer video en este canal Ya que yo había subido un video anteriormente pero eso se los voy a contar después Ahorita literalmente este es el primer video que yo hago en este canal Y bueno muchos amigos, amigas, familiares literalmente Sobre todo familiares, familiares siempre me lo han dicho Muchos me dijeron, oye tienes pinta para ser youtuber Oye tu no has pensado tener un canal de youtube Y yo me dije, por qué no, vamos a intentarlo Usted se preguntará en qué consiste, en qué está basado en este canal En qué, no sé, qué vas a hacer en este canal Bueno pues, estoy pensando en si un canal de entretenimiento En el cual puedo hacer bromas, retos, video reacciones Y hasta puedo hacer una sección de juegos De videojuegos sería Juegos tal vez, pero más adelante Yo he traído aquí uno de mis testigos en la que dijeron que Porque tengo pinta de ser youtuber Y bueno, aquí se las presento Con ustedes, Juanita Hola, hola, gracias por invitarme René Estoy tan emocionada Yo sabía que ibas a crearte un canal Y bueno pues, cuéntale a la gente el por qué yo creé este canal ¿Por qué? Porque ya no eres la primera que me lo dice Ya varias personas me lo han dicho Tú tienes pinta de ser youtuber ¿Por qué me lo dice? Bueno pues, me pareces un chico muy atractivo Y creo que tienes pinta para divertirte un poco con los amigos ¿Estás segura? ¿Tú crees en eso? Sí, tenlo por seguro Eres un chico muy divertido Tú te la pasas divirtiéndote Y eso es lo que pensé Créate en este canal Para que te diviertas mucho más Bueno sí, soy una de las personas que literalmente me divierte Y me la paso súper que bien Y quisiera compartirle todos mis gustos Hacia todos ustedes Bueno, también quiero decirte que No eres tan pinta Ya que muchas te lo han dicho Pero... Eres feo Ya, y eso que tiene que ver con el canal que voy a crear Es que no sé Es que eres muy feo No sé No eres muy feo Oye, ese no es tu novio el que está con otra Este tipo Ahorita lo arrastro Ya vuelvo Bueno Ya que se fue mi amiga Bueno, como les iba a contar Este en sí es un canal de contenido muy divertido En la cual charla bien Pásala chévere y todo Voy a demostrarle en sí Un contenido de entretenimiento En la cual podemos Hacer retos Bromas Videoreacciones Y más adelante Tal vez haga una sección de videojuegos Así que bueno Me lo agradecerías mucho Que te suscribas a este canal Que como es el primer video Ojalá me den el apoyo Y estaré muy agradecido con todos ustedes Y bueno No sé cuánto haya durado este video Creo que es muy corto el que voy a hacer Porque ya que es el primer video Así que espero que les haya gustado Y darle mucho amor a este canal Dale mucho amor a este video Dale mucho like 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 Dale mucho amor Lo que les iba a decir Sobre el video que yo subí anteriormente Es referente Que tengo un canal en sí Grupal Con unos chicos En la cual los llamo como el team Somos como una segunda familia Y me apoyarías mucho Que también te suscribas al canal Que dejaré aquí abajo en la descripción Para que también vayas ahí A dar una vuelta por ese canal Hemos también subido retos Juegos Video reacciones Muchas cosas Así que te invito Para que te vayas a suscribirte A ese canal Y bueno Pues nos veremos Dentro de dos días Para un nuevo video Así que Suscríbete Suscríbete Deja tu like Y bueno Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Bueno No sé qué le pasó a mi amigo Porque se fue Bueno Ya me despedí Adiós